Ya al borde de las fuerzas, ¿no? Sí, tal cual, es así. En este momento, prácticamente casi todas las provincias del país están en la misma situación. Y esto, estamos totalmente todos de acuerdo que el panorama o el mapa de la República Argentina cambió en los últimos 20 días, ¿no? Antes éramos 4 o 5 regiones en las que estábamos mal con incremento de los casos y en este momento es prácticamente todo el país, son aproximadamente unas 20 provincias. La mayoría están arriba del 80% de la ocupación de camas en terapia intensiva. Algunas están en el 100%. El personal de salud es escaso, o sea, es insuficiente para acompañar a esta demanda, específicamente el personal que trabaja las terapias intensivas. Esto nos está poniendo en una situación que estamos atendiendo más pacientes por cada uno de los profesionales que deberíamos atender de acuerdo a los estándares de calidad internacionales. Eso realmente nos genera muchísima angustia porque eso va en detrimento también de la calidad de atención. Además, el personal se contagia, pese a trabajar esos cargos, hay que cubrirlos. Lamentablemente también hay fallecidos. Y eso realmente nos está poniendo en una situación muy estresante. Si el personal sanitario está agotado, nos contagiamos y contagiamos también a la familia. Nos hemos distanciado también de la familia. Desde marzo que no estamos viendo prácticamente a nuestras familias. Estamos utilizando estos medios de las teleconferencias, el Zoom, el WhatsApp, lo que fuere, para tratar de mantener este videíto, etc. Estamos todos igual. Pero nosotros además estamos viendo lo que está pasando con la gente que se enferma y con la gente que muere. Estamos viendo esas familias. Tenemos familias internadas en terapia intensiva. No un solo integrante de una familia, dos, tres integrantes de la familia. Es terrible eso. Realmente es terrible. Doctora, gracias por todo.